Aquí está el centro de recepción del parque natural del área Formosa que es por donde hoy voy a empezar. Bueno el campo lo tengo aquí a 500 metros entonces hoy voy a ir por el parque hasta Fuceta, zona de salinas, de marismas y muy cerca de la vía del tren. En Fuceta cojo un barquito y cruzo a la isla de Armona. Por toda la playa voy por la isla y ya cuando llegue a enfrente de los lados tengo que coger otro barquito que me deja en Olao, que es donde se encuentra el camping. El parque como veis aquí está el centro de recepción donde grabé antes y mi idea es un poco rodearlo para seguir por aquí. Esta es la vía del tren. El parque es todo esto y merece, que ya lo conozco, y merece otra visita aparte, dar una vuelta. Bueno, hay un montón de rutas aquí y por aquí en medio de los pinares pero hoy no me pueden detener en eso. La idea un poco es seguir eso, rodeando el parque que ya lo conozco de otra visita, que tiene muchas rutas como veis por ahí y se puede echar un buen rato. Llevo unos 300 metros dentro del parque y me he dado cuenta que aquí a la derecha está la ecovía, que la han hecho. Yo cuando vine hace unos años este trozo no estaba realizado. Veí ahí un pivote amarillo de la ecovía. Así que como llevo poco trayecto, me imagino que el parque estará todo cerrado, excepto por la zona de recepción. Bueno, como llevo poco trayecto, me voy a dar media vuelta y voy a marcar la ruta por la ecovía, que me parece mejor que no tener que saltarme más adelante la valla. Bueno, pues ahora mirando para atrás de nuevo, me doy cuenta que la ecovía de pronto aquí no tiene punto de acceso. O sea que le queda este trozo hasta allí, a 200 metros, está la carretera. Así que vuelvo de nuevo a realizar en sentido contrario, que unas personas me han dicho que hay una valla, al final de todo, hay un trozo de valla rota, que por ahí se puede pasar. Porque también por el otro lado no se puede meter uno porque la valla está puesta a los dos lados de la covía. El trozo acondicionado es hasta el final del parque. El parque termina justo aquí en esta valla. Yo he bajado con unos 150 metros. Hay una valla rota, que ya me dijeron, por ahí me he metido. Y bueno, lo que he cimentado no es mucho. A partir de ahora, pues seguiremos el caminito este, que se supone que también es la ecovía, que hay partes antes de Fucita, que he leído que ya la han arreglado. Bueno, esta pasarela es nueva, pero tal vez la pasarela más interesante, que es la siguiente, no la han terminado todavía. Que es esta, de aquí, que evita tener que pasar la vía del tren, como a mí me ocurrió cuando vine con la bicicleta, tuve que pasar por ahí. Así que, bueno, no me queda más remedio que volver a pasar por la vía del tren. Pero la pasarela esta, está bien. Podrían haber hecho antes la del puente, que es más fundamental que la otra. Bueno, escuchamos el tren. El río lo tengo que pasar, como no puedo pasar nadando, tengo que pasar por la vía del tren. Ahora que va a pasar este tren, ya puedo pasar sin problema. Aunque haya pasado el tren, conviene hacerlo rápido, porque no tengo otra salida. Ya estoy en las balsas. Hace poco he pasado algunas que estaban completamente secas, pero éstas están llenas de, de agua. Son, balsas, yo creo que son balsas de, por el tema del salitre. Y bueno, porque acumula muchas aves por ahí enfrente. El camino ya de tierra. Aquí podemos ver algunos murales. Las casas estas que están abandonadas. Pues, hay algunos murales. Fijaros el color rosa que tiene este agua. Y todo eso blanquito que está por ahí es la sal. Aquí podemos ver ya las balsas sin agua, con la sal, para recogerla. Este trocito, que no sabía yo si se podía pasar, se da la vuelta por ahí, por entre las casas, por un caminito que hay. Y ahora hay, ya cojo unas pasarelas, y según me han dicho, sí, se puede ir por toda la zona de playa, hasta Fucetas. Pues, el trocito este va, por aquí, en unas casas, en donde va el camino un poco, por entre las casas, señalizados. Y aquí ya van, estas pasarelas que son nuevas. Cuando yo pasé con la bici, hace cuatro años no estaban. Aquí están un poco las indicaciones, la raya azul. Y, bueno, estas Fucetas ya, por lo visto, muy bien señalizados y con pasarelas de madera. Ahí está el embarcadero, enfrente de Fucetas, y el barquito nos deja en la isla de Fucetas. Así que, primero ando a la isla de Fucetas, que está pegada a la isla de Armonas, que es la que está a continuación. Ya estoy en la zona de Armonas, y esta zona se puede considerar isla de Armonas. Desde la playa que he dejado, está este caminito de tablas, hasta lo que es el pueblo de Armonas, que ya mismo empieza su casa por ahí. Y ahí está el embarcadero que me llevará a Olao. Hacen que ya la etapa casi terminada. Ya en el pueblo de Armonas, con sus casitas peculiares de colores y con muchas cosas puestas.